Música Gracias Señores ministros, señora ministra Maite iba, ahí se va, ministro cuera, ministra Magma, ñandere sañanere andúa Iniciamos un plenario del día Ya moñe pruña, de enviaco plenario Coara Pehuaba, veinticinco de mayo Pehuaba, coariupe Ya he sha orden del día Pe, ya ver con jacu ambae Ya ver con tenon de la marandú, presidencia Pehuaba El diecinueve de mayo de este año Diecinueve de mayo Coariupe Ya he sha ocurri Ministro Manuel Ramírez Candi Ya he sha ocurri Ministro Manuel Ramírez Candi a Eugenio Jiménez Rolón, hoy en día tenemos que irte a ti, el objetivo principal de este abogado, ¿verdad? ¿Se comunicarán al Consejo de la Magistratura? ¿Se comunicarán al Consejo de la Magistratura? ¿Vacancias? ¿Se comunicarán al Consejo de la Magistratura? ¿Se comunicarán al Consejo de la Magistratura? ABI, Alto Paranáme, titular Jaéva Maribel Concepción Rojas Martínez Oñéz Sinal, decreto 1240 1 de agosto 2017, Pehuare Resolución número 698 de 23 de mayo Resolución número 695 98, 23 de mayo 2022, Pehuareva Consejo de Superintendencia Pehuareva Oñéz Sajapé Oñéz Sajapé Funcionario de Capital Pehuareva Oñéz Sajapé Consejo de Superintendencia Peaño y Tente Secretaría número 1 Oñéz Sajapé Funcionario de Securición Judicial Oñéz Sajapé Consejo de Administración Mamón Injape Oñéz Sajapé 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 Esto es a los efectos de que Tomemos conocimiento también ¿Cuáles son los que se han hecho? 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 Gracias. 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 la mente de mi ley que era hoy más va a oír el presidente hay que tomar esa oye más apó ya es su peso una vez en guay ya hoy hoy en la con acaso para que no hay que tener en cuenta ya que le ponen cuenta el sistema para que esta conectividad ya es suya para que no hay que tener en cuenta gente de este oye que tiene un NGP que no hay que tener en cuenta que crimen organizado con cosas que tienen en tribunal ya poseemos a este niñez en dura telemática rupidez aquí en catorce doce catorce procesados en diferentes lugares a poder judicial de conexión o vía internet pero las penitenciarias o recope y punto vía internet rupidez a penitenciaria de Gatú y Curi conexión a cuera o recuña de ya o recuña a curi a cuera o ya pues yo con juez pero presencial tamás a conocimiento de los señores ministros mi hay no mi pan ya huareco aja por pbp amodice vape pnere nonde pepe esa mihan huaja ambu institución cuera indica tonicera ñanba po yo ayu pe cosistema penale podíamos podíamos nosotros eventualmente si no tenemos un convenio marco por lo que mihan de catú tarambo ñandeb dan ya huareco y ven convenio marco ministerio de justicia de mero nda ya huareco y pon a ni afirmar en de cuera penitenciaria para que pete convenio jaja de cuera y tomo y una penitenciaria bebe internet en a e baja be jake jangwaisha be declaración japo jangwaisha se tamba eco oiko ocañil procesado jamba e oye wero jari te gasto de traslado jambia xe gwararamo ya debe gwararamo gwararamo gwe japo tanya en diapó pech xe gwararamo ministro me méramo y catuta amba e y jame que también ministra de justicia y jaja y mecanismo y sub en contrato convenio jaja 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 ministra ministro martín y jaja presidente jaja 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 de funcionario y catú jaja 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 lo cual nos va a facilitar el rendimiento de los certificados que se han hecho un trámite de formato papel funcionarios contratados que se han hecho un préstamo que se han hecho un gestión que se han hecho un papel de funcionarios y los certificados del deprime y los funcionarios que se han hecho un gran consultorio que se han hecho un gran consultorio para que el funcionario me han hecho un teléfono y me han hecho un teléfono ya está autorizado ya está autorizado ya autorizado el servicio presidente el digital el ámbito administrativo el presidente el segundo el segundo el segundo el segundo semana pasada sábado martes viernes pb hay mechina circunición alto paraguay pb guatau pb recorrer gabinete cuera circunición jugados de paz de primera instancia vallanegra jugados de paz toro pampa jugados de paz primera instancia vallanegra pb hoy está la pb oficio electrónico miércoles oa sabe pb y a pobe prueba curija o sea ponente técnico dirección tecnología peguá ñanemoynú curipe te envía a pobe a yeyapu a veicu y a puerto olímp o puerto guaranime carmelo peralta pe puerto casado peñemoye a veicu rí puerto la victoria oye hay supe upe a co upe poye ya po tembiapó administrativo cuera el guau mi magistrado pepe guabandi ja ave y ya preparado expediente electrónico fuerte olímp y to puerto casado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Nota. Gracias. 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 Nota. Número 7012. Nota número 7012. 16 de mayo. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. 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 la secretaria es Susana Domenech jueza Susana Susana Domenech y que también se llama la secretaria de Ana Pejera Oye Moneñade Bueno Nota número 7018 presentada Nota número 7018 16 de mayo María Francisca Prete Villanueva o renunciado a jina pecargo miembro tribunal de aceleración y adolescencia y concreción judicial a man va y pe guava a veí o a samajan o a jubilación va y pape oye aproba oye comunicaban a veí ope y ya oñimbo a sata se va o a jina pe tera agenda o pe o pita oñimbo a santa no a coña caray secretaria. Nota número 69-61 número 69-61 13 de mayo abogada Sandra Raquel Quiñones Asti Garraga fiscal general del estado mi cargo mi cargo mi cargo Yo te envío a Pópea, cuñada cari secretaria y que a tu parte de Monbeumí. Los cargos de agente fiscal penal especializado en delito económico, salto del Guairá, en Guaraba, Canin de Yu, titular Sergio Irán Villalba Mereles. Agente fiscal de Concepción, titular Juana María Leticia del Puerto Areco. El pedido de la señora fiscal general del estado. Va ayer ure, cuña cari, fiscal general del estado. O sea, previa constatación. Oye, ya se ha reba, no pensé, no pensé. Nota número 7048, 16 de mayo. Se comunica al Consejo de la Magistratura. Se comunica al Consejo de la Magistratura. Sí, señor. Oficio número 72, 11. Oficio número 72, 11. Oño presentado, 18 de mayo, Cuariupe, abogado Jorge Luis Bogarín Alfonso, presidente jurado en juiciamiento, magistrado Pehuaba. Oye, rey, doña de segunda, janguán, miembro, agenda web, en Guanaba. El expediente 515, barra 18, oñenbojera vaginada, abogado Juan Carlos Britos Torales, contra abogado Claudio Rubén Martínez, o juez penal de garantía número 6, interino, juzgado de garantía número 1, salto del Guairape, Guaba. Oye, rey, doña de la Magistratura. En su caso, Oñenbojera, rey, doña de la Magistratura. Ese acepta el mismo. Y vacancia, oye, curídopepe. ¿Va a aceptar? Oñenbojera, aprobado. Aprobado. ¿Y el otro? Oñenbojera, y Guénxalamón. ¿Hanbue? Y el doctor Alberto Martínez Simón. Si hay que acepta. Doctor Alberto Martínez Simón. O aceptar. Oñenbojera. Nosotros ya habíamos emitido nuestra opinión de después, la presidencia se dio cuenta de que la constituya no había... El informe presentado por el ministro Dr. César Antonio Garay, El informe presentado por el ministro Dr. César Antonio Garay, El informe presentado por el ministro Dr. César Antonio Garay, El informe presentado por el ministro Dr. César Antonio Garay, El informe presentado por el ministro Dr. César Antonio Garay, Consejo de Superintendencia Secretaría Número 1. Consejo de Superintendencia Secretaría Número 1 de Guadamara Andú. Propuesta de contratos al nombramiento. Resolución número 555, 13 de mayo de Guadamara, autorizado a Pesina, pago de bonificación, responsabilidad en el cargo, funcionario Carlos Alcide López Melgarejo de Guadamara y ratificada a Guadamara. ¿Quién eran los antecedentes de este caso? ¿Quién eran los antecedentes de Guadamara? Resolución número 556, 13 de mayo de Guadamara, autorizado a Pesina, pago de bonificación, responsabilidad en el cargo, funcionario Francisco Martínez Benítez Torres, ratificada a Guadamara ABI. Notificación presentada en fecha 5 de mayo de este año. Notificación presentada en fecha 5 de mayo de Guadamara, abogado Alex Almada Cáceres, secretario de Consejo de Superintendencia Secretaría 1 de Guadamara. Omo Marandú, de Gina, peseción 28 de abril, los asabes, cuari, p, alta número 9, p, oye, resolve, curi, oye, uraxaca, oye, estudia, oye, considera, oa, coa, tu, p, p, recurso jerárquico interpuesto, abogado Osvaldo Rivera Ledesma, contra la NS número 4835, 10 de noviembre 2020, p, uare, upe, p, oye, comunica, jina, oye, acepta JAP y renuncia, rematador público, ramos. Por la ABI, ya está万,pe, y acción, matrícula abogado, regé, o muambuevo, pe, acordada número 207, barra 2001, p, h, uare,aku. Oye, ure, ja, e, pe, acción, coa, v, abui, o, y que lleve, a n Schwar, rematador público, ramos, pe, vacancia, o, p, itaba, es, o, manovui, pe, cará, h, culo, César Rivera Ortiz, y a suaczego innerpé, número, cupo, o inol ven, limitado. la decisión es del mes noviembre del año decisión digo noviembre del año 2020 recursos independencia argentina recursos para permitir el tiempo para resolver el tiempo y por algo el plazo de ley presentado el recurso de la señora secretaria por NS fecha 10 de noviembre se comunicó el registro de abogados y renuncia de abogados en la vacancia de abogados en la vacancia generada a partir del fallecimiento del señor Julio César Rivarola Ortiz fue designado Francisco Laramendia Pérez imagina la registro vacante rematador público que Jain Bajer si señor providencia número 65 de este año 18 de mayo Ikebequeco Arumpe proyecto de ampliación presupuestaria de ingresos gastos programas actividades presupuestos institución en Guanaba 12.345.697.040 guaraníes repugnanza dirección de finanzas y administración Ollapuva Ollapuva resolución número 110 resolución número 110 20 de mayo Cualpe de Guareva Ollapuva 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 número 10 barra 2022 mantenimiento y reparación del sistema analógico de CCTV escáneres de rayos X Morfo GES contrato abierto plurianual al referéndum y ratificas a Guaiza hoy he ratificado resolución número 111 resolución número 111 por la cual se adjudica el 20 de mayo hoy he adjudicado a Javier de Peñe GES no contratación directa a PAC número 21 22 de Guaiza adquisición colocación cartel de señalización de Guaiza contrato abierto al referéndum oye ratificado ahí sabe entonces PAC número 21 barra 20 22 PAC número 21 barra 20 22 resolución número 112 20 de mayo de Ecuador y que va a el Cue estable JAPE INAPE tope financiero maú PEPA fuente de financiamiento 30 recursos institucionales presupuestarios ya aprobado con ley número 68 73 barra 20 22 PIPB hay ejercicio fiscal 2022 de el programa de actividad de Administración Central y Inclusión Judicial Descentralizado Guacuera Penguara Yerrativican Guaiza Combaerri Oñe Oñe Moneña Resolución número 113 20 de mayo Cua Riupe Guareva Oye declara desierto veñigeno y contratación directa PAC número 19 20 22 adquisición de equipo de borde dirección registro automotor ad referéndum prejuagui ratificando AAB Oye declara desierto Cua Oñe Genoico Agotado Cua Pebe Aguarecope Orden del Día de Aguarecoba Aipuramo y Meramo Oye Oñe Oñe Semea Doctor Díezel Doctor Modesto Ocano Vargas A proponer Seine Miembro Tendral De la Adolescencia O interina Aguape Cargo Oya Tabagina Magistrada María Francisca Prete Villanueva A Uye Oñe Mone Y Pe Charam Pe Vante Do Vamos A O Ar P A A a a a a a Gracias